Música Hola amigos de Youtube, hemos creado un nuevo paquete de membresía en el cual ustedes van a tener acceso a los videos exclusivos ya que bueno en el paquete, en uno de los paquetes anteriores conocidos como Paralogía Supermas, cuesta 14 dólares y bueno sabemos que no todos pueden pagar esto por tanto este paquete solo cuesta 6 dólares, algo así como 99 pesos mexicanos este paquete es más barato y ustedes van a tener acceso a los siguientes beneficios como los cuales son videos exclusivos, estos videos exclusivos son videos diferentes a los mostrados en la página principal de este canal de Youtube son videos muy interesantes, muy buenos, muy llamativos y bueno ustedes van a poder ver estos videos que se los recomendamos ampliamente actualmente hemos subido 4 videos que ya están disponibles 4 videos que son solo para nuestros miembros del canal y ya los puedes ver si te unes a Paralogía Lite o también si te unes a Paralogía Supermas además de que van a poder ver estos videos muy interesantes también van a tener menciones para miembros es decir antes de iniciar con uno de mis videos públicos se mencionará su nombre antes de comenzar con el video además van a tener respuesta a todos sus comentarios y esto va a ser necesario sus comentarios van a ser respondidos lo más rápido posible o a más tardar en menos de una hora y por último fotos y actualizaciones de estado o sea es decir se les van a mandar imágenes imágenes sobre el canal de Paralogía y bueno pues actualizaciones de estado bueno estos son los beneficios de los cuales ustedes van a poder gozar si se unen al paquete de Paralogía Lite bueno amigos ya por último lo único que tienen que hacer es darle al botón que dice unirse yo se los recomiendo ampliamente porque estos son videos exclusivos y diferentes a los que aparecen en la página principal de los videos del canal de Paralogía son muy interesantes, muy buenos estos videos con una temática muy diferente y mucho más profunda bueno amigos de YouTube les recomiendo que se unan al canal y bueno recuerden activar su campana de notificaciones darle like y suscribirse al canal si todavía no lo has hecho espero que se unan al paquete de Paralogía Lite